Hay una crisis muy grande en torno al derecho, en torno a la distribución, a los nuevos emisores. Bueno, entonces pensamos que lo mejor era organizarnos y empezar a trabajar. Es una asociación de 250 autores audiovisuales. Esta es nuestra característica. Armamos una usina con un catálogo con 50 autores. Armamos todo un área de capacitación, la escuela, donde estamos yendo al origen. Hoy están aquí dando sus seminarios Ricardo Monti, de dramaturgia. Empezamos todo el año de la escuela con una charla de Monti con Cartoon. O sea, bueno, prestigiando nuestra identidad y trabajando por eso. Todo lo que está pasando en este país, en medios, en nuestra industria, sí nos ha beneficiado mucho porque hay una plataforma y un incentivo muy grande como para salir. Tanto Midcom, como Mixur, como todos estos espacios son una plataforma de lanzamiento muy grande, ¿no? Que permite a nosotros autores y también a las pequeñas productoras, a las nuevas voces, ir hacia algo que sea autosustentable, ¿no? Que pueda ir definiéndose y ser autosustentable. Nuestro modelo es exportador. Hay países que no tienen un autor formado. Imagínate vos la enorme riqueza que hay acá con los recursos. Nosotros tenemos un potencial, con la fuerza del trabajo, un potencial enorme. Unos actores impresionantes, autores también enormes y técnicos también. O sea, acá hay una gran industria que no está siendo aprovechada porque lamentablemente ni al Grupo Clarín ni al Grupo Telefónica les interesa tener una industria. Les interesa defender y hacer el juego de sus grupos económicos. Hemos dado un giro total, o sea, desde organizarnos ya, o sea, desde esto mínimo que son las organizaciones que han surgido, a todas las políticas de incentivo, a todas las novedades que tenemos, más ahora tener a una creadora como Teresa Parodi gestionando el Ministerio de Cultura, eso es algo, son cambios muy grandes que se van a notar.